¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas veces me han ido a pedir a casa y sé de las necesidades que pasan muchos niños y por eso quise compartir con ellos esta persona No, son más Son más, unos 200 Un poquito más Un poquito más, unos 500 Más Más de 500 ¿Cuántos traen? Con tres ceros ¿Con tres ceros? ¿Quién se sabe una cifra con tres ceros? ¿Traen mil? Efectivamente, mil Mil paquetes de útiles escolares Un aplauso bien, un fuerte Esa es la gente que nosotros apreciamos muchísimo en el programa Quien al ver tanta gente dice Queremos sumar y queremos ayudar